Buenos días, ¿cómo están chicos? Feliz día, feliz dominguito, ¿cómo amanecieron el día de hoy? Yo amanecí como un mapache, sí señores, amanecí como un mapache el día de hoy porque ayer estuve utilizando un rimel y estoy utilizando uno waterproof porque siento que son los únicos, únicos que me mantienen el rizo y que a lo mejor no me manchan tanto debajo de mis ojos entonces estoy utilizando uno y así amanezco cuando no te limpias bien el rostro sí me estuve echando acetico y todo, pero a veces pues no es lo suficiente para limpiarlo yo amanecí como con unas cortas aquí al lado y me duele, ni siquiera me había dado cuenta pero yo estoy acá, voy a subirles videos antes de irme porque nos vamos a la finca el día de hoy tengo un desastre chicos en este estudio, por favor ignoren todo, ignoren todo lo que tengo acá quiero terminar de hacer las invitaciones, las cajas para mis damas de honor entonces ya es hora, ahora sí, limpiar el estudio para tenerlo organizado porque les he comentado, les he dicho que yo no funciono de esa manera o sea, cuando yo veo esto un desastre, no funciono entonces ya lo terminé, así que ya puedo pues organizarlo y también voy a estar enviándole una caja a mi hermano que es todo lo que está acá, por eso tengo también eso ahí tengo lo de Temo, lo de Temo sí lo tengo que dejar en caja porque bueno, ya ven que eso no lo puedo usar hasta la boda entonces ese lo dejo en una caja, pero lo quiero como cerrar y dejarlo ahí en esa esquinita, que esa esquinita es donde pongo todas mis cajas déjenme ver porque quiero subirles el video pero sí, estoy aquí haciendo esto todavía no he desayunado, pero quería pasar a saludarlos a desearles un feliz día, un feliz dominguito oh, les dije o no, vamos a ir a la finca porque queremos ir a limpiar un poco la casa especialmente donde están los árboles donde está el barn de mi suegro porque ahí es donde va a ser la boda entonces quiero mostrarles más o menos mi idea de lo que quiero hacer y cómo va a ser hoy justamente Yami me envió un programa que ella utilizó para diseñar y quiero aprender a usarlo porque así puedo yo diseñar más o menos o sea, puedo como dibujar la visión que tengo de lo que quiero entonces yo ya lo tengo en mi cabecita pero nada, como puedes poder dibujarlo y así pero sí, quería pasar a saludar a desearles feliz día yo estoy tratando de subir el video para que se vaya subiendo mientras comemos nos arreglamos, esto y lo otro yo ya había despierto desde temprano pero pirito, miren, si no lo despierto no se despierta, no es por nada chicos pero a mí me desespero un poquito eso porque yo me paro temprano y me da mucha risa porque él antes era así conmigo a mí me encantaba despertarme tardísimo también porque yo trabajaba, ¿saben? entonces yo entiendo yo entiendo que uno trabaje yo entiendo que el día libre de uno quiere descansar eso y lo otro es verdad pero me da risa porque él era así conmigo yo no podía estar acostada en mi cama haciendo nada y él me decía que hacía yo acostada me da risa porque ahorita hicimos el switch pero sí, me desespero un poco sobre todo porque tenemos cosas que hacer y yo soy una persona que cuando yo quiero hacer esa cosa yo no me gusta esperar entonces pues por eso me desespero un poquito pero bueno, ya yo lo desperté vamos a desayunar de todos modos yo no he desayunado me puse a hacer esto en los videos porque tuve un problema ahí y ya pues ya lo resolví que es lo bueno pero les quería mostrar mi cara de mapache del día de hoy voy a hacerme mi avenito chicos para poder vernos ya salió este ocho desesperado este niño loco pero sí déjenme ay, miren lo que me compré no sé qué tan bueno será pero es eso de uve una mermelada de uve no lo he probado lo compré apenas ayer en Trader Joe's porque estaba en esa zona ya les contaré si está bueno si no está bueno ya les diré y por cierto miren quiénes ya dieron huevito las blancas chicos sí señores tenemos ya tres Peter al principio no quería que fuesen blancas porque él dijo como que ay, las personas no van a pensar que son free range o sea que son de gallinas de nosotras van a pensar que es de tienda y normalmente las personas siempre se llevan las que son de cafecitas ¿saben? lo más orgánico free range es lo que le llamen pero no importa chicos nosotros nos podemos comer las blanquitas why not están súper lindas la verdad súper lindas estamos felices porque ya todas están dando huevitos y por eso es que ven un montón de huevos acá así que como vamos para la finca vamos donde mi sueño y donde Yami le vamos a llevar huevitos le vamos a llevar 24 huevitos porque literalmente hay mucho y también voy a ver si también le llevo a a mi vecino miren lo que estuve comprando en Publix chicos estuve comprando esta leche Giovanni de avena y este creamer de avena de la marca Giovanni este sin azúcar sin lácteos no nuts no gluten y no entiendo porque así te da calcio pero quiero tratar de no tomar tanta leche regular por el calcio por las tiroides ya saben entonces nada compré esto y aproveché porque estaba en oferta estaban dos por uno y a veces hay cosas que valen la pena y a veces hay cosas que no valen la pena entonces los dos estaban compra uno y el otro gratis entonces voy a probar este creamer y también estoy pensando en no tomar café solamente como de vez en cuando no como antes que yo tomaba café todos los días entonces por menos hoy lo voy a tomar por la simple razón de que vamos a ir a trabajar y no solamente eso porque es que yo no siento que el café me dé mucha así energía pero sí siento y esto de verdad me pasa y yo creo que a lo mejor a ustedes también cuando yo tomo café yo siento que yo duermo pero no digo que oh my god dormí demasiado rico demasiado bien pero cuando no tomo café oh my god es como que tengo duermo profundo y es como que oh my god dormí demasiado demasiado bien entonces quiero dejar el café por eso y también pues no es bueno honestamente para el corazón y eventualmente es cuando uno está embarazada no puede tomar café entonces pues decidí que lo voy a dejar y si llego a tomar va a ser de cab aunque lo odio no me gusta para nada el café de cab pero bueno quería comentarles eso hoy sí me voy a hacer entonces el cafecito pero también les quería mostrar que me estoy comprando estos creamer y que estuve comprando esta leche que ya lo probé y no está nada mal porque yo compré de otra marca y era como tenía un como un aftertaste como que se sentía raro pero este no y el creamer jamás lo he probado así que les voy a decir que tal es un creamer de caramel macchiato ya les contaré vamos a la finca ya saben como respira 8 disculpenlo ustedes ay ochito ay este miren aquí traemos un montón de cosas porque mi suegra ayer le dijo a Peter que hay que ir a la casita la chiquita la del nuevo proyecto a cortar el pasto la grama porque está súper súper alto entonces él trae estas cosas para limpiarlo el día de hoy vamos a estar limpiando por los árboles por el barn de mi suegro porque obviamente les había comentado que ahí es donde va a ser la boda entonces pues hay que limpiar hay que organizar obviamente les voy a estar mostrando para que ustedes vean como más o menos va a ser como más o menos tengo yo pensado y quiero que sea esto de la boda así que pues vamos para allá ando bien bien cómoda déjenme me quito la pinza esta porque me molesta un poco ando bien bien cómoda porque pues el calor acá es de locos 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 pero bueno vamos a ir atrás oh ¿y los wicket gloves? tengo dos sets pero no sé dónde están tus pequeños pero bueno vamos para allá y hoy pues no me puse mi anillo por cierto tengo una cortada ahí porque chicos oh my god golpea así boom durísimo casi me da algo pero estaba trabajando en la mesa y lo golpeé y pues me corté ahí entonces tengo la cortada y el miércoles ya es nuestra foto espero que de aquí al miércoles pues ya no lo tenga pero no me puse mi anillo porque obviamente vamos a ir a trabajar me puse este que ese es el que yo tenía acá el que yo siempre utilizo acá me viene buenísimo y mire voy a contar algo me preguntan mucho que por qué mi anillo no es del mismo color que la otra joyería porque ustedes ven que yo utilizo mucho el dorado yo siempre quise mi anillo que fuese de oro blanco nunca lo quise dorado ni nada por el estilo porque la idea es que se resalte la idea es que sepan que es mi anillo de compromiso no como este cualquiera puede pensar que es un anillo más especialmente como yo siempre utilizo anillos entonces eso es lo que yo quería siempre supe que lo quería de oro blanco así que por eso el anillo es así pero como les digo este me viene buenísimo para cuando quiero hacer algo ¿sabes? trabajar afuera hacer cosas como rústicas pero bueno chicos hoy es día de trabajo pero en la fin lo que quiero hacer es que no se puede hacer Este se pone así cada vez que llegamos a la fija Qué locos, miren qué linda Yami, miren qué elegancia Miren lo que cargo, el sombrero que Yami me dio hace tiempo pero este es el de ella Pero bueno nos vamos a la casa, vamos a ir todos a trabajar, a recoger por allá Limpiar un poquito porque pues hace falta Miren chicos, las personas andan en caballo, miren Ay miren el bebé, bebé Y en estos días en mi historia coloqué una foto súper linda Y es de acá y muchas personas me dijeron, deberían tomarse, ah no, no es de acá, es de la otra esquina Me dijeron, deberían tomarse las fotos ahí, pero es súper lindo No les pasa que ustedes tienen los ojos manchados, basura en la cara Y sus maridos, no les dice que tienen los ojos manchados, que tiene sucio Lo que pasa ahorita abrace a Cora, entonces me ensucio aquí, tenía esto manchado Lamentablemente no han hecho nada todavía, así que estamos molestos, especialmente Pity Porque tienen que seguir manejando una hora y piquito hasta que obviamente hagan la casa Ya que pues bueno, ustedes saben o si no saben, Pity está trabajando ahorita por acá cerca A 20, creo que son 23 minutos de acá Entonces de Orlando es como una hora y algo Entonces imagínense, a medida que tarden tanto para nosotros podernos mudarnos Pues obviamente tiene que manejar más, más gasolina, más todo, más tol Entonces es un problema, pero bueno Dice Pity, vamos a ver si de casualidad se hicieron algo, entonces Vamos a ver Yo no creo Pity dice que no puede esperar a mudarse Y es verdad, pero bueno Nada que se pueda hacer Y bueno, ya les voy a mostrar dónde va a ser la ceremonia Dónde va a ser la boda Obviamente va a ser allá, pero la voy a explicar un poquito Pero vamos a ver si aunque sea han hecho algo Mi suegro dice que ellos no han podido venir porque ha estado lloviendo y todo eso Entonces no, no han podido ver si han hecho algo o no Ya, yo tampoco creo que se han hecho algo Está todo igualito Porque según el señor estarían trabajando ya acá Y miren, no han puesto la losa en un paño Y nada Eso es lo que les dije Miren un rapido que según se iban a poner a ser Ay mira, yo no había visto esto, baby El pequeño clóset de limón Eso es hermoso Wow, está grandito Tiene buen tamaño Sí, es bueno para todas nuestras tazas, es mucho más grande que lo que tenemos ahora Sí, sí No había visto eso Mira, a mí me hubiese gustado todo esto negro Ellos no nos preguntaron Pero me hubiese gustado todo eso negro Para que combine Ahora vamos a tener dos colores Pero como no nos preguntaron Pues nosotros no sabíamos Y me hubiese gustado negro No Ok Sí, me hubiese gustado negro también Peter también Porque entonces combina con la manilla Obviamente cerrado no se nota Cerrado no se nota No ¿Ven? Pero del otro lado sí se va a ver ¿Ven? Pero bueno Y de pintarlo pues no se puede Este es el cuarto más grande que alguien lo va a agarrar Debería ser mío Pero él lo agarró Pero no me importa Porque este no tiene mirada nada O sea, tiene ventanas Pero yo quiero ver el porche Y así Esto es lo que va a ver Pili Y yo Yo voy a ver esta belleza Mira, baby Todo esto Y un poquito el porche Me gusta el del cuarto de los invitados El del cuarto de los invitados me gusta Porque ves el porche, porche como tal Y como yo lo voy a tener cute Entonces puedes ver aquí el porche Ni siquiera arriba lo han hecho, baby Y eso que el señor dijo Que iban a empezar a poner la madera ahí arriba Ya cuando la casa esté pintada Y no han hecho nada Pero quién sabe si esta semana Ha sido como tres semanas Desde que han hecho nada, ¿verdad? Sí, yo creo que sí Tres semanas O quizás un mes Yo creo que dos semanas y piquito Que no han hecho nada Porque cuando estábamos en Colorado Ya lo habían pintado Y ya a mí mi suegro No los había mandado las fotos Entonces no han hecho nada Mira, y aquí también se ve la diferencia Me gusta Ok, estamos esperando Oh, baby Quizás se van a la otra parte ¿Por qué estamos aquí? Se van a la otra parte Para hacer el jacate Oh, y bueno La boda va a ser acá Les voy a mostrar Esto se va a limpiar todo Todo esto se va a limpiar La boda va a ser en el barn Ese es el barn de mi suegro Eso se va a limpiar Y hay que tener cuidado aquí Porque miren, hay pullas Y hay fireweed Que ellos le llaman Que quema Pero va a ser ahí la boda La recepción Y la ceremonia Va a ser aquí Donde están estas matas Donde están estos árboles Pero todavía Tengo que ver Dónde como tal Entonces por eso vamos a limpiar Porque hay que tener esto preparado Y yo quiero poner luces en el barn Quiero poner luces en los árboles Entonces hay bastante que hacer chicos Esto no es fácil O sea, si nosotros tenemos el lugar Pero cuando se alquila un venue Pues te tienen todo preparado Cuando nosotros lo tenemos que preparar Pero bueno Lo queremos así Porque al final del día Siempre vas a recordar Que te casaste aquí Y pues Estamos en la casa Entonces Es lindo Es lindo Y fue una super idea Pero sí, vinimos a eso A limpiar A recoger todo Todo, todo, todo esto Yo creo que hubiese sido mejor Haberme traído Como unos pantalones largos Pero yo me traje chores Porque hace demasiado caro Y no los voy a aguantar Pero Siento que Como el pasto está tan largo Me raspo Pero bueno Vamos a darle Trajimos los guantes Para empezar pues A recoger Yo creo que mi suegro Va a pasar el Tractor Para cortar el pasto Para que esté más bajito Y ahí vamos a empezar a recoger No sé todavía Ahí está Peter buscando Más cositas Pero sí El día de hoy Es a trabajar Así como El otro día Que pues Vinimos a trabajar Poco a poco Pues limpiando Para que la casa Empiece a agarrar forma Y así ¿Qué baby? Trae el buqueo Y el guapo ¿Para dónde? Para aquí Vamos a pegar La cama Peter ahorita está Haciendo esto Para recoger Porque lo que ellos van a hacer Es esparcir seguramente esto Y si ustedes se preguntan Ellos te dan grama O pasto No solo decimos grama Te dan grama Para ponerlo Pero no mucho 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 Un poquito Nada más Entonces seguramente Van a esparcir esto Nos vamos a poner A recoger esto Que son las rocas Que estuvimos recogiendo El otro día Allá viene mi suegro Con Yami Para poder cortar El pasto Oh my Con eso cortan La grama Miren Ya se está cortando Bien Eso ya lo está cortando Ahora él va a cortar Todo esto Para poder recoger Porque ahí es donde Va a ser la boda Como les digo Entonces va a cortar Todo eso Y nosotros Podemos recoger Toda basura Que haya Y si ustedes Se preguntan Chicos Esto no es algo Que se va a tener Que hacer siempre Ya cuando esto Se le vaya a poner Cerca alrededor De la casa Van a haber vacas Acá comiendo Todo el pasto Y ellos son Los que limpian O sea ellos Son los que cortan La grama Prácticamente Pero comiéndoselo Pero ahorita Hay que hacerlo Porque obviamente No hay vacas Todavía no se le ha puesto El pens Y nada por el estilo Por eso hay que cortar Bueno chicos Miren la diferencia De como se ve Ahora que está limpio Ok le muestro Mi idea De como quiero Que la boda sea Yo creo Todavía no sabemos Todo depende De la puesta del sol Pero yo creo Que la ceremonia Va a ser acá Yo voy a caminar Esto No sé hasta que árbol Y ahí lo voy a decorar Con telas Y así Ustedes lo van a ver Ahí va a ser La recepción Adentro del barn Pero ya lo voy para allá Y les muestro Como tengo pensado hacer Bueno mejor Mejor dicho Yami sabe De un programa Donde yo puedo Como que dibujarlo Más o menos Entonces eso es lo que quiero hacer Como para tener Más o menos una idea Pero sí Acá es Donde va a ser La ceremonia acá La recepción allá Y los arbolitos Vamos a poner luces Bueno eso es lo que quiere Piri Yo todavía no sé Vamos a ver Pero sí Sí sé que quiero luces Pero no sé Cómo los quiero Mejor dicho Miren nuestra piscina chicos Esta va a ser nuestra piscina Así verdecita y todo Miren Ah baby Esto va a ser nuestra piscina Oh my god Esto vino aquí Nosotros pensamos que Lo utilizaban para que las vacas tomaran agua Oh my god Qué asco Voy a mover el carro a la sombra Y les quiero mostrar La idea que tiene Peter Porque yo no tengo ni idea De cómo va a ser Porque la entrada ahorita está acá Donde ustedes ven el paso De los carros aquí Pero él lo quiere cambiar Entonces les quiero mostrar Déjenme refrescarme un poquito Miren Lo sudada que estoy Y ando roja Tengo el aire a todo lo que da Oh my god Qué calor Pero bueno Déjenme mostrarles Más o menito Lo que La idea que tiene Peter Porque Yo soy una persona que Si a mí no me muestras Yo no tengo Idea ¿Me entiendes? Entonces déjenme mostrarles Se supone que esta es la entrada De la casa Pero él dice Que va a cambiar la entrada No va a ser ya acá Donde ustedes ven estas rayas Va a ser pegado allá Entonces cuando lleguemos Nos vamos a estacionar acá Miren Entonces nosotros llegamos de acá Esta cerca se va Creo que esta se va a quitar Entonces vamos a llegar Acá Ven así Llegamos acá Y seguimos Bueno está este árbol Ahora le tengo que preguntar a Peter Porque ahora estoy confundida Estoro ahí Bueno esto no va a estar acá Esto eventualmente ellos lo esparcen Pero bueno La cosa es que nos vamos a parar ahí Y ya vamos a tener la sombra De el árbol Hasta que se haga el garaje Allá atrás Pero esa es la idea Voy a echarme hacia atrás Para Poderse recoger ¿Saben? Solo que quería parar el carro En la sombra Pero esa es la idea Pero si nosotros tenemos estos árboles Y el resto de los árboles Son de mi suegro Pero todo esto se va a Creo Se va a tumbar Entonces vamos a tener Todos los árboles De acá Para este lado Y va a ser como nuestro No sé Como para nosotros Relax Venir acá Hacer camping Bueno Un montón de cosas Oh my God Qué rico Debajado del arbolito Wow Más 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No sé qué es. Dolor de dientes, dice. Porque es anestesia. Ah, porque es anestesia para los indios, dice. Entonces esa se tumba. Este es mi cutie. Yo pensé, yo dije, oh my God, tenemos un montón de cuties. Pero es bueno, está así. Hay que obviamente limpiarlo y todo eso. Pero ya lo veo con tiempo. Porque tienen pullas. Pero sí, yo juraba que eso era. Pero no, no es. Oh my God, yo probable estoy hecha un desastre. Qué calor que hace, chicos. Dios. Yo recogí todo el foam que hay por ahí y todavía me hace falta aquí adelante y eso es lo que voy a hacer. Mi suegro todavía está usando el tractor, por eso lo escuchan cortando la crema. Y miren, yo me iba a echar off y se me olvidó. Estoy toda picada por todos lados. Y no solamente eso, chicos. El miércoles nos toca irnos a tomar las fotos. Y yo estoy picada por todos lados. Ay, Dios mío. Pero bueno, fue bueno porque también las uñas me las tengo que hacer. Obviamente me crecen demasiado rápido. Miren eso. Miren eso. Y yo creo que llevo como nada más una semana, una cosa así. Pero si no me tuviese que ir a tomar las fotos, me lo dejaba por otras semanas más. Pero como nos toca la foto y todo eso, pues me quiero hacer las uñas bonitas. Pero sí, estoy descansando aquí un rato porque, bueno, ya saben que yo tengo que... En los tiempos antes no le daba, pero ahorita tengo que hacer algo y después sentarme a descansar. Miren este fondo, chicos. Yo estoy encantada porque, oh my God, esto va a ser espectacular. Y no puedo esperar a mudarme, que todo sea más aesthetic. No puedo esperar. Entonces lo va a cortar. Porque ven, está alto y no tenemos una escalera. No puedo esperar a la frente. No puedo dejarla. No puedo dejarla. No puedo dejarla. Ahí está. Sí. No quiero que me caiga. Y aquí también se va a cortar para limpiarlo porque no sé si ustedes pueden notar que está cayendo mucho. Y ya después de esto ya nos vamos porque ya más o menos está limpiecita la cosa. Miren cómo se ve ahora limpiecito porque eso estaba cayendo para abajo. Y bueno, eso hay que tirarlo, botarlo. Pero miren qué lindo. Y eso se corta pero vuelve a crecer. Pero siempre hay que estar cortando. Ya la casa limpiecita. Miren acá. Obviamente todavía hay cosas que botar. Pero no podemos hacer todo de una vez. Si fuera por mí yo lo haría todo de una vez. Pero no se puede. Esto también hay que tirar o bueno, no sabemos. Lo dejan ahí la gente. Pero también miren cortó mi suegra un poquito. Esta madera. No sé qué van a hacer. Mira, Peter. Miren. Ese ya no, baby. Dice Peter que hace falta ese pero yo ya terminé mi jornada. Pero como les digo, eventualmente cuando aquí haya vacas, pues a las vacas se va a comer todo el pasto. Y no hay que ni siquiera cortar la grama. Pero para el wedding, para la boda, pues ahí sí es diferente. Porque ya no tendríamos las vacas acá porque la caca obviamente no se puede. Pero sí, ya luego les muestro con más exactitud. Pero ese es el bar. Y ya después les muestro cómo lo tengo pensado hacer. Si es que sé utilizar ese programa que ya a mí me mostró. Lo hago y se los muestro cómo tengo pensado. Pero bueno, chicos. Listo el pollo. Miren cómo estoy de roja, bebé. Parezco un tomate. De lo roja que estoy. Apuesto que estoy quemadísima porque yo me quemo súper, súper rápido. Pero bueno, mejor. Así salgo bronceadita para las fotos. Pero sí, ya nos vamos. Que nos espera una rica comida que me encanta. Cuando ya a mí lo hace. Rose pie, creo que se llama así. Entonces, nada. No puedo esperar para comerlo. Porque cada vez que ella lo hace, le juro que me encanta. Eso, bueno. Todo lo que ella cocina, queda excelente, excelente. Estamos esperando a mi suegro y ya pues nos vamos. Nos vamos acá. Miren, mi suegro. Nos ayudó a limpiar un poquito. Aquí al frente. No viene acá. Sí, viene un carro. Pero bueno, aquí al frente. No sé qué tanto pueden ver. Por el que estamos en contraluz. Pero Peter creo que va a cortar esta rama que está acá. Y no sé si la de allá. Porque esto es muy peligroso. Porque no se ven los carros, ¿eh? Miren cómo viene aquel rama. Qué rico estuvo el baño. Y qué cansada. O cansados, mejor dicho. Estamos. Yo creo que el sol mata el calor. Wow. Oh my God. Pero me alegro. Hicimos bastante. Bastante. Prácticamente pues limpiamos un poco ahí. Faltan unas que otras cosas. Pero ya para lo próximo que Peter dice que van a hacer. Creo que les había comentado que Peter va a mover la entrada. Entonces eso pues sería lo próximo. Porque al lado ya mi suegro tiene su cerca de al lado. Entonces ya sería cuestión de ponerla cerca de este lado y hacer el caminito. Pero también se va a quitar algunas cercas porque los árboles que están del lado de mi suegro lo vamos a tener como en nuestro, para nuestro lado. Igual que el barn y todo eso como de nuestro lado, si no me equivoco. Así me explicaron. Entonces ese es el próximo proyecto. Y ya pues yo creo que cuando esté eso y esté ya abierto los árboles y todo eso pues se pueden limpiar ahí. Aunque mi suegro es demasiado limpio y tiene todo súper lindo. No es que haya que limpiar pero hay que pasar el cortar la grama pues. Entonces nada. Lo bueno que hicimos bastante. Entonces ya cuestión de eso. Y pues luego poner cerca eléctrica para poder poner las vacas y así. Pero bueno chicos. Nada. Estoy quemadísima. Yo que me iba a broncear según yo para lo del photoshoot. Pero no necesito broncear. Miren que quema esto. Yo me quemo pero fácil. Pero bueno chicos. Me voy a pasar a despedir a ustedes. Estoy súper cansadísima. Estoy feliz porque ya el miércoles nos tomamos la foto. Así que no puedo esperar. No puedo de verdad esperar. Tengo muchas cosas que hacer. Y creo que se lo haría ya el martes o mañana. No sé. Vamos a ver. Yo creo que por lo menos las uñas me las tengo que hacer. Sí porque sí. Y eso pues yo me lo haría el martes. Me lo haría. Yo creo. Sí el martes. Pues miren como me crece de repente. Entonces me lo haría el martes. Me tengo que sacar las cejas. También me lo haría el martes. Espero que me llegue el vestido. Se supone que ya me llegó el vestido que yo ordené en Francesca. Tengo que ir a recogerlo. A ver si vamos mañana también a recogerlo. A ver qué tal está. Tengo ese de Francesca. Pedí uno en Amazon. Pero decía que no sé qué approve y lo cancelé. Y tengo ese de Francesca. O si no tengo el uno que penche in. Chain. Que no sé cuándo llegue. Espero que lo más tardar que me llegue sea mañana. Tenía muy muy buenas reseñas. Espero sea bueno. Porque ese es el que quiero. Ese es el que quiero utilizar. Entonces pues vamos a ver qué pasa. Ahí ustedes pues sabrán. Les contaré. No puedo esperar. Nunca me he tomado fotos en mi vida. Así que bueno. No puedo esperar a tomarnos las fotos. A tener las fotos. Y creo que cuando las tengamos. No sé todavía. No estoy segura si las voy a imprimir. Las voy a colocar acá. Puede que sí. Como para tenerlo este tiempito que vamos a vivir acá. Y porque supongo que ya cuando nos movemos a la casa. Pues si pongo los cuadros. Pues tendríamos la foto de cuando nos casamos. Entonces puede que lo imprima. Puede que no. Vamos a ver qué pasa. Pero ahora sí chicos. Me despido. Gracias por estar aquí. Gracias por el cariño. Gracias por sus lindos mensajes siempre. La verdad se los agradecemos muchísimo. 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 Les mando un beso gigante. Pero gigante. 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 Donde quiera que estén. Y nos vemos en el vlog de mañana. Bye.